Tuluá tiene campeón nacional de ciclomontañismo, se trata de Alex Juan Pablo Zapata, un joven de tan solo 19 años que conquistó las montañas de Manizales del alma. Pues la verdad nos hemos preparado demasiado bien para enfrentar ese campeonato nacional que fue realizado en Manizales, la verdad un gran balance nos ha dado para la ciudad de Tuluá, para el valle, para mi equipo, para los entrenadores y toda mi familia. El ciclomontañista tulueño monta desde los 6 años, desde temprana edad en el Club Corazón Ciclístico, aprendió a tener mentalidad de triunfador y hoy en día ve los resultados de un arduo entrenamiento. Sí, la verdad nos hemos preparado muy bien para ganar y la verdad siempre vamos a verlo todo. Alex Juan Pablo Zapata se prepara para competir en los próximos Juegos Nacionales. ¡Gracias!